¿Qué significa ser otaku? Para mí ser otaku significa muchas cosas porque otaku como bien dije es fan en japonés y podría decir que puedo ser fan del anime pero también puedo ser fan de jugar o puedo ser fan de coleccionar Contaremos en esta nueva propuesta con la opinión especializada de un conocedor del tema el escritor miembro de la UNIAC Ian Rodríguez, director del sello Reina del Mar Editores de la Asociación Hermanos AIS Este verano Perlavizón y la Asociación Hermanos AIS se unen en esta nueva propuesta juvenil que llegará a sus hogares todos los jueves a las 4 y 30 de la tarde Reina del Mar La Asociación Hermanos AIS La Asociación Hermanos AIS Reina del Mar